Señora, para nuestro registro nos regala su nombre. Monifácea Díaz Muñoz. Señora Muñoz, ¿se puede platicarnos qué es lo que está llevando a cabo en este momento con su familia? Hágale cuenta que este edificio ya tiene, que lo hago yo, yo como más de 50 años, yo, que murió mi papá y me lo dejó a mí. Y eso tiene, pero mi papá, yo creo que este edificio tiene más de 100 años. Más de 100 años. Sí. ¿Y cada año en épocas de cuaresma levantan el altar? ¿Y cada año el día de este año? ¿En jueves empiezan a levantarlo? Sí, en jueves lo hacemos y lo quitamos hasta en la semana. Sí. Ya, veo que tiene varios niveles, ¿nos puede explicar qué es lo que tiene? Este lo ponemos en el mero arriba. Ok. Pero como este tiene su historia, haga de cuenta que mi papá vivía y le pidió una manda y lo encerró. Y lo encerró para que le hiciera una manda de un hermano. Entonces, cuando él se fue a sacar su Cristo, el Cristo estaba, todo esto aquí, descubrieron las lágrimas y aquí estaban las lágrimas. Aquí los ojitos llenos. Entonces, cuando lo sacó, pues mi papá se agarró llorando. Y él no podía llorar porque ya, usted sabe que muchos no pueden llorar. Él nada más le estaba y pues nosotros estábamos chiquillos. Nosotros, ¿qué le pasa, papá? ¿Qué le pasa? Mira, Cristo, ¿cómo está llorando, hija? Y ya lo vimos y tenía sus lágrimas. Ya. Desde ese entonces le han levantado el altar. ¿Han pasado varias generaciones de hijos? ¿Qué ha pasado aquí? Háganle cuenta que él lo tenía y él me lo dejó a mí y allí todavía no pasó. Yo era la más que era de la familia. Ya, y lo tiene y desde entonces pues le hace su homenaje. Yo que le hago el altar ya tiene más de 50 años. ¿Más de 50 años? Como 55. Ya. Muy bien. ¿Qué y qué le ponen aquí a su altar? ¿Qué flores maneja? Según como entenganlo. Pero le ponemos hoy vez que de todo. Como ahorita todo no lo llamo ni a medias. A medias entonces. ¿Qué tipo de flores son las que le ponen aquí? Tradicionalmente pues mostaza, ralateca morada, claveles. De frutas pues piñas, plátanos, naranjas, mangos. Bueno, ¿de qué lado tenemos toda la fruta? Manzanas. Manzanas, melón. Sí, de varias frutas le ponemos. ¿Todo esto lo hacen familiar o les apoyan a algún vecino aquí? No, no. Tú hagas de cuenta que como es herencia yo se los regalé ya a un hijo. Le dije, cuando yo me muera, que esto va a ser tuyo. Haga de cuenta que ellos se cooperan los hijos. Ah, los hijos. Y ya traen todo. ¿Cuántos hijos son los que le ayudan? Bueno, aquí yo... Pues casi todos, son ocho de familia. Son ocho de familia. Y todos. Y nietos son como 50. Como 50 también todos ayudan en una cosita y otra, pero todos ayudan. En ponerlo. Sí. ¿Cómo se siente usted, señora, al seguir pues con esta tradición? Muy feliz. Sí. Muy feliz. Porque yo digo hasta que ya muera yo, pues ya sigue, ¿verdad? El que lo sigue. No, pero todos mis nietos me apoyan mucho. Ellos son los que los hacen, yo más bien ahora porque dijeron, van a venir y déjenles ayúdenme un ratito. Ajá. Pero no, yo casi no me paro aquí en ayudarles, no. Ajá. Yo no estoy mirando. Ya. Y luego lo dejan ya terminado y deja abierta la puerta para el que quiera ver o lo mantienen aquí. Cuando estamos aquí abajo, en la tarde ya nos ponemos a rezar el rosario como a las ocho. Rezan el rosario también. Rezan el rosario. Muy bien, pues así se vive la cuaresma. ¿Cómo familia, cómo la puedo nombrar? Apellidos. Familia Gutiérrez Muñoz. Gutiérrez Muñoz. Familia Gutiérrez. Muy bien. Bueno, pues le agradezco su...